Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy os traigo tres ideas para reciclar frascos de cristal de una forma súper fácil. ¿Quieres verlas? Pues dentro vídeo. Vamos a empezar poniendo cinta washi tape o cinta de carrocero o cinta de pintor en algunas de las zonas del tarro. Vamos a ir marcando con la cinta las zonas que no vamos a pintar. Lo puedes hacer de la forma que más te guste. Así es como he colocado la cinta, tú la puedes poner con el diseño que más te guste. Eso sí, asegúrate que esté bien pegada para que luego la pintura no se vaya a colar por las rendijas. Apretamos muy bien la cinta. Para pintar el bote voy a utilizar pintura a la tiza de color azul. Voy a aplicar la pintura con una pequeña esponjita porque así creo un poco de textura. Si pintamos con el pincel siempre quedan algunas marcas. Así de esta forma quedan como unas pequeñas burbujitas que al secar parece como un granulado muy pequeñito y queda muy chulo. Como sabéis, con la pintura a la tiza no necesitamos poner imprimación previamente sobre el cristal. Podemos pintar directamente. Si quisieras utilizar pintura acrílica tendríamos que aplicar primeramente una base de imprimación o gesso. Ya se ha secado la pintura como podéis ver y ahora con un punzón voy a levantar el washi tape o la cinta de carrocero, cinta de pintor o lo que hayáis puesto. Como veis queda súper bonito porque esa parte ha quedado sin pintar. Como veis quedan unas líneas rectas, unas zonas sin pintar, súper chulas y el resto del bote pintado. En el caso que haya algunos trocitos, como en este caso, como unas gotitas que quedan debajo del washi tape, también lo podéis repasar con el punzón y rascarlos. Es muy importante que retiréis la cinta cuando la pintura esté completamente seca. Con pintura acrílica de color plata y un pincel muy finito voy a repasar las líneas. Voy a marcar todos los bordes. La verdad que yo no tengo muy buen pulso así que con mucho cuidadito voy pintando y si me meto en la parte que está el cristal que se ve, pues lo voy retirando con el dedo. Si tenéis algún rotulador que pinte pintura plateada de estos tipos bosca, también podéis utilizarlo. Ya se ha secado la pintura plateada, como veis ha quedado súper chulo. Y ahora en la parte del cuello de la botella voy a poner este cordón. Lo voy a pegar con silicona caliente. Voy dándole vueltas al cordón y asegurando con la silicona para que no se me vaya a soltar. Una vez hecho esto, voy a poner una cinta de encaje para terminar de decorar el bote. También la voy a pegar con silicona caliente. La voy a ir pegando por debajo de la cuerda. Para terminar con esta primera idea, voy a aplicar una capa de barniz por las zonas donde había aplicado la pintura. Y aquí tenemos el primer frasco reciclado. Súper fácil, ¿verdad? Bueno, pues vamos con la segunda idea. Para esta segunda idea vamos a necesitar el frasco de cristal, porcelana fría o porcelana rusa, como en este caso estoy utilizando, y un molde. Voy a poner un poco de harina de arroz o polvo de talco para que no se pegue la porcelana en el molde. Voy a coger un poquito de porcelana para decorar la tapadera del bote. Amaso un poquito la porcelana y hago una bolita para sacar del molde esta figura. La aplasto muy bien para que se queden marcados todos los relieves. Y después con esta figura vamos a decorar la tapa. Voy a quitar el sobrante para que no tenga mucho grosor, que quede a ras del molde. Si tienes una botella o un rulo, le puedes dar para que quede completamente recto. Lo sacamos del molde y ahora con cola blanca vamos a pegarlo en la tapadera. Extendemos bien la cola blanca con una espátula de silicona y ponemos la porcelana sobre la cola. Aprieto un poquito con los dedos para que quede bien sujeta y lo dejamos secar. Ahora con cinta de carrocero voy a marcar la zona del bote que voy a pintar y la zona que no. Tenemos que procurar que la cinta quede recta. Voy a utilizar la misma pintura a la tiza que utilicé para el bote anterior porque es un juego de tres botes que los voy a colocar juntos. Así que con un pincel pequeñito voy a ir pintando el relieve de porcelana de esta tapadera. Es pintura a la tiza por si no lo he dicho. Como os dije en la idea anterior, si queréis utilizar pintura acrílica tendréis que poner primero una base de imprimación o gesso. Y después pintar con la pintura acrílica. Esta pintura en concreto, la pintura a la tiza, no necesita que pongamos imprimación. Y ahora vamos a pintar el bote. Voy a pintar con una pequeña esponja desde la zona que he marcado con la cinta de carrocero hacia abajo. Ya se ha secado la pintura a la tiza y ahora voy a utilizar pintura metalizada en color oro rosa para resaltar el relieve. Voy a dar pequeños toques sin apretar el pincel. Con un pincel muy finito voy a pintar una ramita con muchas hojas en la parte de abajo del bote. Con el mismo color oro rosa. Te recuerdo como siempre, te dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la casita de información del vídeo. Así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y si aún no me sigues por Instagram, ¿a qué esperas? Me puedes encontrar como el rincón de Ángela11. Etiquétame en todos tus trabajos para que pueda verlos. Bueno, y ya que estoy, te cuento que tengo dos grupos de Facebook donde puedes compartir tus manualidades, preguntar dudas y todo lo que quieras. Así que búscame en Facebook y apúntate a mis dos grupos. Anda que no te doy tarea ni nada, ¿eh? Bueno, sigo con la manualidad que me enrollo mucho. Fijaros qué bonita ha quedado la espiga pintada con el color oro rosa. Muy chula. Y ahora ya vamos a retirar esta cinta porque aquí no pinta nada. Como ya sabéis que a mí me gusta mucho poner encajes y ese tipo de adornos, voy a poner esta cinta de cáñamo o de yute, como queráis llamarla. La voy a pegar con pegamento para decorar esta zona de aquí porque me parece que va a quedar muy bien. Y por supuesto, como toque final, una capa de barniz para proteger la piel. Y aquí tenemos nuestra segunda idea de reciclaje terminada. Vamos por la tercera. Para esta tercera idea vamos a coger el tapón de un frasco de perfume y lo vamos a pegar en la tapadera del bote. Vamos a utilizar un pegamento de Poxy de dos componentes de los cuales voy a mezclar la misma cantidad, como una lenteja, más o menos. Con un palito de madera mezcló los dos componentes y lo aplico sobre el tapón de la botella de perfume. Y ahora lo voy a pegar sobre la tapadera del frasco. Este pegamento seca muy rápido, así es que en cuestión de 10 minutitos o cosas así, estará seco. Mientras tanto voy a delimitar con cinta de pintor o cinta washi tape la zona que voy a pintar. Y ahora con una esponjita la voy a pintar. Esta tercera idea será del mismo color que las dos anteriores. Pintura a la tiza de color azul. Como puedes ver ahora estoy pintando la parte superior del bote y la parte inferior la dejo sin pintar. Para el decoupage he elegido esta lámina que me encanta. Voy a cortar dos de los cartelitos que tiene esta lámina. Y es de papel soft o papel japonés. Que ya sabéis que es muy finito, tan fino como una servilleta pero mucho más resistente y más fácil de trabajar ya que no se arruga. Así es que voy a recortarlo con un pincel con depósito de agua humedeciendo la zona por donde quiero que se rompa. Os recuerdo que os dejo la lista de materiales en la cajita de información del vídeo y también un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Vamos a pegar el papel con pegamento para decoupage. Colocamos el papel en su sitio y con un pincel ancho y plano aplicamos el pegamento por encima del papel. Como veis se pega de una forma súper fácil. Veis que ni se arruga ni nada. Vamos a decorar el bote con estos dos cartelitos de papel soft. Una vez hayamos terminado de pegar el papel vamos a dejar secar el decoupage. Con esta pátina de color dorado vamos a dar un toque de oro sobre la pintura de a la tiza. Esta pátina se aplica con el dedo así que muy fácilmente vamos a ir dando toques de color dorado. Retiramos la cinta de carrocero o el washi tape que hayamos puesto. Y terminamos con una capa de barniz. Y para terminar con la decoración voy a pegar una cinta de encaje de estas de algodón en la zona media del bote. Donde se termina la zona pintada. Y aquí tenemos la tercera idea terminada. Os muestro las tres. Y aquí tenéis el conjunto de los tres botes reciclados. Es que espero que os haya gustado. Y si es así dejadme un comentario, dale a like. Y por supuesto si me ayudáis compartiendo el vídeo, muchísimo mejor. Recordad que os dejo el enlace a todos los productos en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.